Y más allá de preguntas incluso de tipo, en el caso de una servidora, cómo está mi relación con mis compañeros, así haya la apertura también de mis compañeras y compañeros diputados, y estaremos viendo todos los miércoles, a lo mejor son más ángeles, porque ahorita nos vimos del primero de septiembre a la fecha, la próxima semana, tendremos que hacer un formato un poquito más específico, más corto, y sobre todo darle todas las novedades, sobre todo de las mesas técnicas, de las mesas interinstitucionales. Mañana estaré en Ciudad Juárez viendo este tema, entonces desde allá le estaremos informando, le estaremos mandando información, tendremos también ahí una participación, y creo que la semana que entra se espera una semana muy intensa, muy interesante, presentaré la propuesta que les comentamos para que las reuniones dejen de ser de manera virtual, y que así están todos los compañeros y compañeras a hacer la chamba aquí en el Congreso del Estado.